¡Prepárense para el abordaje, marineros de agua dulce! Recuerda, si trabajamos en equipo, nadie puede detenernos. ¡Esto se oscurece! ¡Desde luego! ¡Suficiente! ¡Te daré... ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Que empiece la batalla! ¡Ahhh! 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 ¡Me vendría bien otra alma en la tripulación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se dice que hay un tesoro escondido en los muelles! ¡Rápido! ¡Que no se lo lleve la marea! ¡Ni siquiera la muerte puede salvarte de mí! ¡Escupan sus doblones! ¡Y tal vez apunte mis cañones hacia sus enemigos! ¡Desinueve! ¡El mal nunca descansa! ¡El mal nunca descansa! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Soy la manifestación del miedo! ¡El mal nunca descansa! ¡Un sacrificio digno! ¡El temor se apodera de todo! ¡El mal nunca descansa! 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 El mal nunca descansa ¡Héroe asesinado! ¡Hacemos un gran equipo! Ha llegado la hora de retirarte Un digno tributo es el mal ¡Fuerte destruido! Y así comienza Que así sea ¿Pagaron todos? ¿A quién le importa? ¡Que empiece la diversión! Soy la manifestación del miedo ¡Fuego a discreción! ¡Soy la manifestación del miedo! ¡Alto el fuego! ¡Si quieren más! ¡Que paguen! ¡Fueguemos este campamento, mercenario! ¡Fuego a sus tapas! ¡Film meter! El terror acecha tu mundo ¡Únanse a mí! Que así sea El mal nunca descansa Esto es solo el preludio Este mundo se debilita Parece que sus enemigos han tomado la ventaja Ahora tendrán que aprender una lección El mundo arderá ¡Cañones principales! ¡Fuego! Digno tributo, Esmero ¡Fuego! Su fuerte está en ruinas Sabemos el rompamento mercenario ¡Que así sea! ¡Cañones! ¡Alto! ¡Espero que estés de ánimo para buscar un tesoro marinero! ¡Vamos, marineros! ¡Animemos esta fiesta! ¡Y así comienza! ¡Muerte doble! ¡Sigamos así! ¡Centuremos este campamento, mercenario! ¡Compartan la fuerza con nuestro aliado! ¡Este mundo se debilita! ¡Este mundo se debilita! ¡Valió la pena! ¡Muerte doble! ¡Te ha llegado la hora! ¡Ni siquiera la muerte puede salvarte de mí! ¡Desde luego! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Capturemos este campamento! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Un sacrificio digno! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Capturemos este campamento, mercenario! ¡Capturemos! ¡Gracias! 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 ¡Muerte! ¡Yo soy el maestro de la muerte! ¡Estamos de acuerdo! ¡Que los enemigos prueben un poco de nuestra pólvora! ¡Ja, ja, ja! ¡Un sacrificio digno! ¡Hagan los pedazos! ¡Y allá va una fortaleza! ¡Fortaleza demolida! ¡Fortaleza demolida! ¡No! ¡Desde luego! ¡Este héroe tiene que caer! ¡No! 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 ¡Nunca descansa! ¡Esa fue una buena muerte! ¡Buen golpe! Muy bien, colegas. Desde luego. Desde luego. ¡Susprunyan el núcleo del enemigo! ¿De qué sirve un pirata sin un pequeño tesoro? ¡No hay nada más dulce! Gracias por ver el video.